En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de cómo se puede utilizar un sistema de costos de trabajo en una empresa de fabricación, o en una empresa de servicios. Si vemos una pregunta de discusión como esta o una pregunta de ensayo como esta y no sabemos exactamente por dónde empezar, es posible que queramos agradecer que estamos hablando de un sistema de costos laborales. ¿Qué es un sistema de costos laborales? ¿Cuándo podríamos usar un sistema de costos de trabajo? Y luego eso podría refrescar nuestra memoria, en cuanto a cuándo podríamos usarlo en la fabricación, o en el tipo de empresa de servicios. Por lo tanto, un sistema de costos de trabajo normalmente va a ser algo que vamos a utilizar. Solemos pensar en él como una de las dos opciones de una empresa manufacturera. Entonces, lo primero que le viene a la mente puede ser que un sistema de costos de trabajo generalmente se relaciona con una empresa de fabricación. Ahora bien, no siempre es así. Podríamos aplicarlo a la empresa de servicios en ciertas áreas también, pero ahí podría ser donde desea comenzar. Podríamos decir, bien, sé que el sistema de costos de trabajo es uno de los dos sistemas que normalmente usamos básicamente en una empresa de tipo manufacturero, un sistema de costos de trabajo, o un sistema de costos de proceso. Sabemos que un sistema de costos de trabajo se va a utilizar normalmente cuando las cosas que estamos produciendo son de naturaleza diferente, a menudo de naturaleza personalizada. Entonces, estamos produciendo algo que va a ser personalizado en la naturaleza, normalmente vamos a utilizar un sistema de costos de trabajo, a diferencia de si estamos produciendo algo que va a ser igual en la naturaleza, donde todo lo que producen va a ser el mismo tipo de unidades que nosotros hacemos. En cuyo caso utilizaríamos un sistema de costos de proceso. Así que eso podría y una vez que pensamos en esos términos, entonces podríamos decir, está bien, bueno, también es posible tener una empresa de servicios que pueda usar un tipo de sistema similar. Ahora bien, ¿cómo lo harían? ¿Por qué iban a ser iguales si no producen nada? Bueno, la empresa de servicios generalmente va a tener un componente del proceso aquí, lo que significa que, cuando hacemos cosas, generalmente tenemos la mano de obra directa, los materiales, los materiales directos y los gastos generales, una empresa de servicios, puede pensar si tenemos servicios de servicio personalizados. Entonces, si hacemos trabajos personalizados para las personas, a menudo como un bufete de abogados o una firma de contabilidad, entonces realmente no tenemos los materiales. Por supuesto, no tenemos que preocuparnos por eso, pero sí tenemos que hacer un seguimiento de nuestro tiempo. Perdí la noción del tiempo en específico, por lo que la mano de obra directa está ahí. Así que tenemos el mismo tipo de problema. Es un poco más simplificado en el sentido de que no tenemos los materiales, por lo que la mayoría de los problemas de los libros, se centran en el inventario de fabricación, por lo que tenemos que lidiar con ese componente material. Pero si somos una firma de tenedores de libros o un bufete de abogados, vamos a tener que dedicar nuestro tiempo, por lo general, a los trabajos, y eso nos ayudará a rastrear nuestros costos por trabajo. Y a menudo, por lo general, es algo que vamos a usar como base para hacer las facturas. Por lo tanto, vamos a hacer un seguimiento de los costos de una manera similar, y podemos hacer un proceso similar en términos de seguimiento de los gastos generales. Entonces, cualquiera de los sistemas que usemos, si usamos un sistema de fabricación, vamos a tener que rastrear los materiales que compramos, y que luego van a ir al trabajo en proceso. El trabajo en curso estará respaldado por hojas de costos de trabajo. Y luego trasladaremos el trabajo en curso a los productos terminados una vez que estén terminados, que también estarán respaldados por hojas de costos de trabajo. Y, por último, venderemos esos trabajos al final en el lado de la mano de obra directa, y eso, por supuesto, solo se aplicará si estamos haciendo un inventario de las cosas. Pero la mano de obra directa será similar entre una empresa de servicios o una empresa manufacturera. Vamos a tener mano de obra que va a entrar en el trabajo de una empresa manufacturera. Aplicaremos la mano de obra directa a la cuenta de trabajo en curso al inventario que estamos haciendo, y lo apoyaremos. Lo respaldaremos con las hojas de costos de trabajo para una empresa de servicios, haremos algo similar. Vamos a aplicar el trabajo específico para el trabajo en proceso, y lo respaldaremos con un trabajo que aplicará el mismo tipo de proceso, y desglosará los trabajos en los que estamos trabajando en relación con el trabajo directo que tenemos, y luego la sobrecarga va a ser el mismo proceso al que vamos a poner todo lo que está en exceso en un cubo para el trabajo costos, solo para una empresa que fabrica cosas que podrían incluir cosas como materiales indirectos, pero también mano de obra indirecta y cualquier otra cosa que usemos para hacer el inventario para una empresa de servicios. Por supuesto, no tenemos necesariamente materiales indirectos, a menos que sea como suministros o algo así, pero sí tenemos, eh, todas las demás cosas que podrían estar involucradas que básicamente queremos aplicar como parte de los gastos generales que vamos a usar para crear básicamente nuestros costos, y asignar nuestros costos por trabajo.